¿Tú sabes qué? ¿Que vas a tener un hermanito o una hermanita? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Y tú lo que vas a hacer cuando nazca? Y es viéndome, buscándome la barriga Aquí chiquitico Y otra cosa ¿Estás contento, hijo? ¿Qué vas a hacer cuando nazca? ¿Lo vas a cuidar mucho? ¿Y qué quieres que sea? ¿Niñita o niñito? Niñito ¿Niñito? ¿Para qué le vas a jugar con él? ¿Lo vas a cuidar? Yo lo castigo ¿Y si es niña? ¿Y si es niñita? ¿No quieres niña? ¿Por qué? ¿Es un papera grande? ¿No? ¿Es una pena?